Mañana será tu último día de colegio. No, por favor, quiero seguir yendo al colegio. Deja de protestar y vete ya al colegio. Pero padre, ¿por qué mañana será mi último día de colegio? Porque la educación no sirve para nada. ¿Qué te pasa, Raúl? Te veo triste. No me pasa nada. Raúl, cuéntame qué te pasa. Mi padre no quiere que vuelva a venir al colegio. Raúl, dile a tu padre que venir al colegio es algo esencial para tu educación. Ya se lo he dicho, pero no quiere. ¿Y por qué no quiere tu padre? Porque dice que es una pérdida de tiempo. En el año 2020, en España, el abandono temprano de la educación alcanza la cifra de 20,2% para los hombres y 11,6% para las mujeres.